Saludos cordiales, estimados amigos nuestros. Gracias por estar conectados. Un abrazo desde acá, desde Puerto Rico, para donde quiera que se encuentren en todo el planeta. Soy Junior Muñiz, periodista radial de muchos años acá en Puerto Rico. Quiero hablar con ustedes sobre un temblor que se sintió esta tarde, 4 y 28 horas específicas, en la red de tsunamis del Pacífico. Hizo un alerta esta tarde de este temblor que se sintió en pueblos del área norte de la isla. Gente de Guaynabo, Bayamón y otros pueblos hicieron su alerta a través de las redes sociales y llamaron a la red sísmica de Puerto Rico, en Mayagüey, para hacer saber de que tembló la tierra esta tarde. Una magnitud de 6.4 inicialmente y luego cambió a 6.6 grados en la escala Richard. Temblor sacude el nordeste del Caribe y se siente acá en Puerto Rico. Más adelante vamos a hablar de lo que dijo Víctor Huérfano de la red sísmica de Puerto Rico. Él dijo que no había problema, que no íbamos a sentir réplicas acá en la isla. Este temblor que sacudió el noreste del Caribe. Hoy por la tarde, 6.6 grados, Servicio Geológico de Estados Unidos, el centro de alerta de tsunami del Pacífico. Este terremoto 6.4 al principio, 340 millas al este noreste de San Juan de Puerto Rico. La hora del sentido fue marcada a las 4 y 28 de esta tarde. No existe peligro de tsunami ni para Puerto Rico, no existió, ni para Puerto Rico, ni las islas vírgenes americanas. Esta magnitud es preliminar y se sujeta a la revisión. Luego fue revisada por el Servicio Geológico de Estados Unidos y se colocó en 6.6 grados fuerte. Inicialmente 6.4, luego 6.6, 340 millas al este noreste de San Juan, 4 y 28 de la tarde, 10 kilómetros de profundidad. En Puerto Rico se sintió de manera moderada, principalmente en los municipios del este y noreste. Según usuarios de las redes sociales, sé que lo describen como de larga duración. Vamos a ver en el canal 11, está en Guaynabo, donde dijeron haberlo sentido muchas personas de ese pueblo. Vamos a ver cuando estaba Nuria Sebastián, dando el noticiero de la tarde, 4 y 28, cuando se sintió el temblor, se ve la cámara que se estremece. Vamos a ver esa reacción. Luego aparece Débora Martorell interrumpiendo el segmento de Gary Rodríguez en el noticiero. No hubo advertencia de tsunami, no hubo vigilancia de tsunami para Puerto Rico, tampoco para las islas vírgenes americanas. Como les dije, todo transcurrió en orden, todo normal. Entonces, muchas personas preguntándose que si vamos a sentir réplicas acá en Puerto Rico. La contestación de Víctor Huérfano es que no. Fue de 6.6 oficialmente. Este temblor antiguo y barbuda entre las islas de Antigua y Barbuda se sintió ampliamente esta tarde en Puerto Rico. Puede respirar en paz. El temblor de 6.6, dice el primera hora, en el Atlántico, específicamente al norte de la isla de Antigua y Barbuda, que se sintió en Puerto Rico, no generará réplicas, no generó réplicas, no se han sentido réplicas, no he escuchado a nadie, nadie ha interrumpido nada para indicar que hay réplicas. Según primera hora, entrevistando a Víctor Huérfano, director de la red sísmica de Puerto Rico, las réplicas del terremoto afectarían mayormente el área del epicentro. Barbuda y estas islas del Caribe. Las réplicas no deben afectar a Puerto Rico, sostuvo el doctor Huérfano. El temblor que fue sentido ampliamente aquí, Coynavo, Bayamón y otros pueblos del área este-noreste ocurrió a 10 kilómetros de profundidad entre Antigua y Barbuda y fue inicialmente de 6.4, luego, como les digo, aumentado a 6.6 por la red, por el servicio geológico. Posteriormente, la red sísmica reajustó. La red sísmica también reajustó a 6.6. No hubo tsunami, agraciadamente, no hubo problemas, todo en orden. Vamos a ver cuándo el canal 11. Ahí vemos a Nuria Sebasco. Nuria Sebasco estaba dando el noticiero de las 4 de la tarde. Y vamos a ver la reacción de la periodista. Ella apenas se dio cuenta. Luego, tal vez, vino la reacción. Entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, el gobernador hizo un nombramiento para el Departamento de Educación. Pasamos con Gary Rodríguez y su análisis. Ahí está Nuria Sebasco. Vamos a ver cuándo está haciendo el segmento Gary Rodríguez. Se está sintiendo un temblor de tierra. Estamos sintiéndolo aquí también en el estudio. Es bien importante, ¿verdad? A lo que nos están observando ahora mismo, ¿verdad? Estar en agacharse, cubrirse, sujetarse. Claro, ya ahora vemos que está más tranquilo. ¿Verdad? Ya no estamos sintiendo el temblor. Sí, fue como que cinco segundos duró, ¿verdad? Sí, sí, se sintió. Ahora, pues, ya pueden estar tranquilos, ¿verdad? Los amigos televidentes, pero sí se sintió este movimiento de tierra. Estamos, ¿verdad? Ahora buscando toda la información de dónde fue el epicentro y la magnitud. Por lo que es bien importante, ¿verdad? Estar atentos a esa magnitud para ver si, ¿verdad? Si no hay peligros de tsunami. Con lo que sentimos, pues, sabemos que no debe ser muy fuerte, pero vamos a estar. Vamos a estar. Pero si se sintió aquí, tiene que haber alguna parte en Puerto Rico que fue mucho más fuerte. Así que pendiente aquí. Hay que ver si fue al norte, si fue al sur, pero es bien importante estar atentos. Estamos trabajando con eso. Gracias, Débora. Ahí está, señoras y señores. Ya ustedes pudieron ver a Débora Martorell, interrumpiendo el segmento de Gary Rodríguez de Análisis, hablando sobre el temblor que afectó, como les dije, al este, noreste, a las islas de Barbuda y Antigua. Estas islas que están en el Caribe, las islas virgenes americanas también. Otras islas pudieron haber sentido ese temblor fuerte esta tarde. agraciadamente. Vamos a ver por aquí si podemos sacar de alguna manera la foto del satélite. Aquí vemos la foto del satélite. Vamos a ver si puedo, que ustedes la puedan ver allá en sus casas. Vamos a ver cómo es que puedo poncharla aquí. Aquí. Aquí estamos. Vamos a ver si esto sale allá. No sé si está saliendo en el aire, pero ahí está. Este es el área donde ocurrió el temblor, aparentemente, donde está la estrella. Las islas están acá abajo. Puerto Rico está bastante distante de ese área que estuvo, se vio afectado esta tarde por este fuerte temblor de categoría 6, o sea, de 6.6 grados, de magnitud en la escala Richard. Señoras y señores, ahí ustedes vieron. Pueden ver cómo todo el mundo se alertó. Estábamos viendo en las redes sociales a la gente comentando. En mi aspecto personal, yo estaba dando mi ejercicio, caminando, haciendo cardio en el parque urbano. No sentí, estaba caminando, un calor terrible y una brisa de vez en cuando, pero una brisa caliente se sentía. El calentamiento del planeta nos está afectando de sobremanera, señoras y señores. Agradeciendo, como siempre, el que hayan estado conectados con nosotros. Siempre es un placer para nosotros, laborar para ustedes. Gracias, 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 gracias a nuestros queridísimos patrocinadores de oro. Lo dijo Junior.